Lora al Señor, vamos a la Palabra de Dios en San Mateo capítulo 10 versículo 34 adelante Lora al Señor, desde el 34 adelante Jesús causa de división, amén Lora al Señor, ahora su Santa Biblia, el que no tiene su Biblia va a escuchar ya Y el que no sabe leer, escuche con atención y haga lo que escucha ya El que tiene oídos para oír, oiga dice el Señor Jesús Oiga lo que el Espíritu Santo dice, Lora al Señor Aquí hablamos Palabra del Espíritu Santo, Palabra de Dios Lora al Señor, Aleluya Y prueba que hablamos Palabra de Dios es porque los demonios salen gritando y los enfermos se sanan Lora al Señor Porque no soy vosotros los que habláis, dice el Señor Señor del Espíritu, mi Padre que habla en vosotros Ya encontraron la cita bíblica, si, nos ponemos de pie por favor Para escuchar la Palabra de Dios en temor, amén Lora al Señor Vamos a leer San Mateo capítulo 10 versículo 34 adelante En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo La Palabra de Dios dice así No penséis que he venido para traer paz a la tierra No he venido para traer paz sino espada Porque he venido para poner en decisión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre Y a la nuera contra su suera Y los enemigos del hombre serán los de su casa Están escuchándose Escuchan porque a veces me dicen que no llega la Claro, si me escuchan, no Ya Seguimos Versículo 37 adelante El que ama a Padre o a Mare más que a mí no es digno de mí El que ama a Hijo o a Hija más que a mí no es digno de mí Porque el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí El que haya su vida la va a perder, la perderá Y el que pierda su vida El que haya su vida la va a perder, la perderá Y el que pierda su vida por causa de mí la hallará Versículo 40 Recompensas El que a vosotros recibe a mí me recibe Y el que me recibe a mí recibe al que me envió El que recibe a un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá Y el que recibe a un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría Solamente por cuanto es discípulo de cierto os digo no perderá su recompensa Amén Levantemos la mano Levantemos la mano A ver Los que me escuchan levanten la mano Los que no escuchan no van a levantar la mano O de repente levanta porque el otro lo ve Aleluya Vamos a orar Comienza así Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias te damos Señor por tu palabra Gracias Dios mío En el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Bendice a todos los presentes Señor Los oyentes de la radio también Áblanos Señor a través de tu palabra Enseñanos Señor a meditar conforme nos dice en José 1.8 Aleluya Este libro de la ley que yo te mando estarán de día y de noche en tu boca Para que medites y hagas conforme lo que está escrito en él Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Aleluya, que maravilla Señor Dios grande en misericordia y tardo para la vida Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Y reaprendo demonios, reaprendo espíritu humanismo Sal demonios, salga, salga en el nombre de Jesús Amén y amén Gloria a Dios Tomen asiento, siéntese los hermanos y hermanas que se encuentran aquí En la casa de Dios Iglesia Pentecostal a cosecha Amén Ya vamos a cumplir 31 años este año en diciembre Hacemos una campaña por el 31 años de aniversario Amén Gloria al Señor Aquí está la palabra de Dios que nos habla Jesús causa de división Amén Gloria al Señor El Señor Jesucristo venido como regalo de Dios Para salvar lo que se había perdido Para salvar al hombre y la mujer que creyese en él Y se arrepintiese Gloria al Señor Él dice No penséis que he venido para traer paz a la tierra No he venido para traer paz sino espada Gloria al Señor ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios Esto Esta palabra Gloria al Señor He venido para traer espada Porque hay un enemigo por cual tenemos que luchar para salvarnos Se llama diablo, satanás, serpiente antigua y dragón Y ese tiene sus demonios Y cada vez más demonios tiene ¿Por qué? Porque hombre y mujer que se pierde No aceptó al Señor Jesucristo Para que sus pecados sean perdonados Y tenga vida eterna Lamentablemente se murió, salió su alma Y el demonio se lo lleva al infierno Y el demonio que es astuto Ahí en el infierno lo atormenta Y le pone condiciones Para que no seas atormentado Aquí Va a la tierra Y traiga Almas Así como todo venido acá Trae almas Y automáticamente la persona se vuelve en un demonio más Por eso que hay más demonios Por eso que la maldad está multiplicada Porque hay muchísimas almas condenadas Que se han vuelto demonios La maldad es obra de Satanás Y Satanás utiliza a sus demonios ¿Quién vive? A su nombre Por eso que la maldad está multiplicada Cabeza y más demonios Persona que muere En pecado automáticamente se va a la condenación eterna El que esté en pecado Por más horrible que sean sus pecados Jesucristo le perdona Cuando la persona cree en el Señor Jesucristo Y se aparta del pecado Ahora Señor ¿Quién vive? El mensaje de Dios es El reino en los cielos Y acercado a vosotros Arrepentíos y creer en el Evangelio Arrepentíos Dice el Señor El Señor dice Si no os arrepentí Ciertamente moriréis ¿Quién vive? El que acepta a Cristo Debe de arrepentirse Y meditar en la palabra de Dios Y hacer lo que la palabra de Dios dice La palabra de Dios es para meditarla Hoy día vamos a meditar acá ¿Ya? Ahora Señor Y eso que vamos a meditar Eso acontece Eso está aconteciendo ¿Quién vive? Aleluya No penséis que he venido Para traer paz a la tierra No he venido para traer paz Sino espada Porque he venido Para poner en disensión Al hombre contra su padre A la hija contra su madre Y a la nuera contra su suera Y los enemigos del hombre Serán los de su casa Gloria Señor El que quiere ser salvo Los primeros enemigos que va a tener Son los de su casa Le van a decir ¿Por qué has dejado La religión de tus padres? ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué te has convertido A esos? Aleluya Gloria a Dios Usted cuando se convierte A Dios No se convierte A los aleluyas Se convierte a Dios Y da gloria a Dios Y dice aleluya Quiere decir Estoy alegre y con Dios ¿Quién vive? A su nombre Aleluya Entonces ahí va a comenzar Lo de su propia casa Cuando son católicos Bueno Hay más esperanza Ya A veces el católico Es más comprensivo Pero En su casa De repente Tiene Personas que son De otras iglesias Y no de la verdadera iglesia Donde usted se convirtió Aleluya Y eso de las otras iglesias Le van a hacer problemas A usted Entre ellos No se hacen problemas Porque ellos Se va a una iglesia Otra iglesia Para ellos es igualito Pero para el que quiere Ser salvo No es igualito Porque el que quiere Ser salvo Tiene que ir A una verdadera iglesia Y el que está En una verdadera iglesia No se va A las falsas Ni camina Con falsos cristianos Los falsos cristianos Cristo los llama Lobos rapaces ¿Quién vive? Que no da buen fruto Aleluya Y entre ellos Se entiende Por ejemplo Usted puede Venirse a esta iglesia Pero en su casa Hay uno que es De testigo de Jehová El otro Es nazareno El otro Es de Dios amor Entre ellos Se van a entender ¿Ya? Entre ellos Se van a entender Entre falsos Se entiende Pero con usted Que quiere ser salvo No se van a entender Porque usted Le va a aplicar Lo que dice la Biblia Y ellos En parte Aplican lo que dice Y en parte No así como los fariseos Los fariseos Estén en la ley Y lo acusaban Al Señor Jesucristo Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Y finalmente Lo mandaron A matar Lo mandaron A matar No lo mataron Porque estaba escrito No matarás Pero si lo mandaron A matar Y es peor Que si lo hubieran Matado ellos mismos ¿Quién vive? Esa es la hipocresía La cobardía Aleluya Quiero que este Hombre muera Pero no lo mato Porque la ley Me dice que no mate Pero eres Una hipócrita La ley Dice que no mate Y sin embargo Quieres matarlo Y como no lo puedes matar Pides a una persona Para que lo mate Es lo que hicieron Los judíos Ellos no lo mataron Por eso los judíos Dicen Nosotros no hemos matado A Jesúa Los romanos Los soldados romanos Los mataron Si Los soldados romanos Pero Los judíos Contrataron A los soldados romanos Así es sencillo O si Ellos eran Los autores Los otros Serán los ejecutores Que ya vive A su nombre Gloria al Señor Aleluya Y eso hay ahora Esa levadura hay Y el que quiere ser salvo Tiene que estar En la doctrina de Cristo Y como los que están En mi casa No tienen la doctrina de Cristo Allí va a haber pleito Si yo amo más a Dios Y no a mi familia Yo tengo que salir De la familia Así de sencillo O no tener comunión De las cosas de Dios Con la familia Puede guardarse Puro Limpio ¿Me entiendes? Aleluya Y los enemigos del hombre Serán los Serán los de su casa El que ama A padre A madre Más que a mí No es digno de mí El que ama A hijo O hija Más que a mí No es digno de mí El que no toma su cruz Y sigue en pos de mí No es digno de mí El que haya su vida La perderá Y el que Pierda su vida Por causa de mí La hallará Uno tiene que estar dispuesto A un A perder la vida Enfrentarse Porque Los falsos profetas Son pues Este Contenciosos Peliones Y tienen todos los pecados Peor que el que no conoce a Dios ¿Quién vive? El que no conoce a Dios Aleluya Y luego dice El que vosotros recibe A mí me recibe Esta palabra Hay que tener bastante cuidado Aleluya Aleluya Hay países que Dios nos ha mandado Para predicarles el Evangelio La oración Porque la vida dice Bienaventurada la nación Cuyo Dios sea Jehová Aleluya Y Dios mandó pues A 90 naciones Para Testificar Porque Dios quiere Salvar a todas las naciones El Evangelio se va a predicar A todas las naciones El Evangelio con señales En todas las naciones Hay Evangelio Para las naciones Que hay Evangelio Solamente de palabras Solamente lobos nos van Aleluya Pero no hay el verdadero Evangelio Con señales Entonces Señor Quería Si hemos ido Más o menos A 50 naciones Un poquito más Pero faltan todavía 40 naciones Algunas No hemos llegado Porque simplemente Necesitan visa Y se ha solicitado visa Y simplemente La han denegado Al denegar la visa Al denegar la visa A los hombres de Dios Se la han denegado A Dios No al hombre El hombre Fue en el nombre De Dios No le hicieron caso Ya es cosa de ellos Que me ven No han rechazado A hombres Y no lo han rechazado A Dios Y a su nombre El que vosotros recibe A mí me recibe Y el que me recibe A mí Recibe Al que me vio Ten en cuenta bien Este pasaje Ollente Que nos escuche De repente Usted no es evangélico Pero esta palabra También es para usted Aleluya Alguien va Vengo en el nombre De Señor Jesucristo Quiero predicar En este lugar Si te reciben Lo reciben a Dios Y Dios hace Grandes milagros Y perdona Muchísimas personas Y pueden salvarse Muchas personas De ese lugar ¿Quién vive? Pero si no lo reciben Rechazaron La salvación De Dios Aleluya Y la maldición Les va a caer La maldición De Dios No inmediatamente Pero Le va a ir caiendo Le va a ir caiendo ¿Quién vive? ¿Quién vive? Dice El que recibe A un profeta Por cuanto Es profeta Recompensa De profeta Recibirá Y el que recibe A un justo Por cuanto Es justo Recompensa De justo Recibirá Ya Pastor Pero No hay profetas ¿Cómo que no hay profetas? Usted que lee la Biblia Y enseña la Biblia A otros Es cristiano evangélico Usted en una iglesia Con milagros y señales Y usted habla La palabra de Dios Usted es el profeta Sea hombre Sea mujer Esta es la profecía Y usted al hablar esto Está profetizando Lo que dice La profecía Para eso se medita La palabra de Dios Para eso se medita Usted dirá Pero yo no conozco Ningún profeta Pero si está en una iglesia Donde están los profetas Esta es la iglesia Donde están los profetas Salvo que no tenga Biblia Que no hable de Dios Es profeta Pero es profeta mudo ¿Quién vive? ¿Y cuántos profetas mudos Hay acá? Levante la mano para Dios Aleluya Hay dos profetas mudos Ya de aquí para adelante Ya no va a ser mudo Dígale Señor Abre mi boca Para anunciar Tu palabra ¿Quién vive? El Cristo Porque el Señor dice El que me negare Delante De los hombres En esta generación Adulta y pecadora Yo también lo voy a negar Cuando venga En la gloria de mi Padre ¿Quién vive? Se le predica todo Y no se le tiene miedo A nadie Cristiano no tiene Por qué tener miedo Ya le voy a decir Por qué usted No debe tener miedo ¿Ya? Porque Dios está Con nosotros Y si Dios está Con nosotros ¿Quién contra nosotros? Pero hay que tener fe Hay que creerle a Dios Hay hermanos Que no le creen a Dios Y hacen lo que Se les viene en gana Y el diablo Los engaña Ya su nombre El que recibe Un profeta Por cuanto es profeta Recompensa De profeta Recibirá Y el que recibe A un justo Por cuanto es justo Recompensa De justo Recibirá En otro pasaje Dice El que recibe Al que yo enviaré A mí me recibe Y el que a mí me recibe Recibe Al que me envió Hay un orden Y al Que no recibe Al que yo enviaré A mí no me recibe Dice el Señor Jesús Y el que a mí no me recibe No recibe Al que me envió Aleluya Y eso hay ¿Quién vive? Gloria al Señor Acá hay un testimonio Que recién me he enterado La iglesia ya tiene 31 años Pero hace como 10 años 5 años Y aquellos chiclayos Se fueron a predicar A un lugar Por allá cerca De Jaén Ya Fueron lugares así Campes de cerros Y se fueron A un colegio No es que se fueron Sino Ellos eran Miembros de esta iglesia Pero vivían por ahí Vivían por ahí Y hacían Predicaban la palabra Y quisieron hacer Una campaña En un colegio Creo que Dos días O tres días Y pidieron Autorización Al Al ¿Cómo se llama? Al director De ese colegio Y el director Les dio el permiso Pero el director Se puso De acuerdo Con Los fundadores Los padres De familia Para dar el permiso Y aceptaron Todos Y los hermanos Estaban predicando Ahí Hermanos de ese lugar Que se habían convertido Al evangelio De la iglesia Y se pende a botar la cosecha Y había milagros Y señales Hasta ahora Y milagros Y hasta ahora Siguen predicando Por ahí también Ya pero ¿Qué pasó? Dos personas Se fueron Para ir a emborracharse Y al tercer día Cuando ya iban A terminar Los tres días De campaña Que habían pedido Permiso Y se lo habían dado Se fueron Y les gritaron Y que fuera De acá Y los votaron Y los hermanos Salieron Y muchos Que estaban ahí Escuchando la palabra De Dios Salieron Con lágrimas En los ojos Esas lágrimas Son las que un día Dios Las va a enjugar Como dice Apocalipsis Capítulo 7 Enjugaré sus lágrimas Muchas veces Por causa del evangelio Por causa de la salvación Tenemos que derramar lágrimas Porque nos vamos a encontrar Con personas Endemoniadas ¿Ya su nombre? Y esos Este Dos personas Según había sido Los fundadores De ese colegio Pero ya no Eran ni pares De familia Ya no Pertenecían Más al colegio Que también El director Los había convocado Y ellos habían dado Su visto bueno Ya Y la vida dice Cuando Dios Hace promesas No tardes En cumplirlos Esos dos Se fueron A emborrachar Y esos dos Regresaron El último día A perturbar La campaña De la iglesia De la cosecha Por ese lugar Aleluya Que me ven Y los hermanos Que predicaban Dejaron ya De predicar Los hermanos Salían llorando Con lágrimas En los ojos No todos No todos Pero salían Tristes Y eso Dios lo vio Aleluya Y aconteció Algo Que ya le voy a contar Ya Le aconteció Algo Aleluya Nada puede recibir El hombre Si no le fue A la luz Al cielo Abra su Biblia En ese momento No les aconteció Nada Ya Lo que se levanta Contra la obra Dios Tengan cuidado Muchas veces Les acontece En el mismo momento Pero otras veces Les acontece Cuando llega El pecado Al colmo Ese pecado No había llegado Al colmo Delante de Dios Abra su Biblia Aquí en Génesis Capítulo 15 Versículo 16 Aleluya La Biblia Es para meditar Lo que está escrito Aquí No está por gusto Y no fue Para aquellos Tiempos Hace Seis mil años No La palabra De Dios Sigue teniendo Actualidad Cielos Y tierras Pasarán Pero mis palabras No pasarán Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Ya encontraron? Dice La palabra Dios Y en la cuarta Generación Volverán Acá Le está hablando Dios A su siervo Abrán Que le está prometiendo Un hijo Le está prometiendo Que va a tener Un pueblo Como las estrellas ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Gloria al Señor Bendito sea el Señor Aleluya Dice Y en la cuarta Y en la cuarta Generación Volverán Acá Porque aún No ha llegado Al colmo La maldad Del amorreo Hasta aquí ¿Está escuchando? Sí Gloria al Señor Y meditando La palabra de Dios ¿Qué quiere decir eso? Que la persona Hace algo Dios no se ha olvidado Por si acaso Este me hizo algo Yo soy siervo de Dios Y no le acontece nada No le acontece En ese momento Tenga paciencia Y espere Con paciencia Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Si no te arrepientes Te vas para el infierno Aleluya Está que molesta Y hay que también Predicarle Aleluya ¿Sabe que estoy predicando? Sí No sé quién es Porque no tiene nombre O sea Hay que aprovechar Si no te arrepientes Te vas a dónde? Al infierno Ya su nombre Ser una persona Que no conoce a Dios Estoy hablando de Dios Sabe que estoy predicando Si fuera un Un miembro De repente Uno que me conoce Y otra vez sigue Sigue Y le seguimos predicando Aleluya Otra vez El diablo Molestando Cuando el pastor Está predicando Pero le seguimos Predicando Que si no se arrepiente Se va para ¿A dónde? Al infierno Sabe que estoy predicando Y está que timbra El celular Aleluya El diablo Es diablo Pero hay personas Que son peores Que el diablo Ya su nombre Aleluya Entonces aquí Dios le dice A Moisés Y eso que le dice A Moisés Lo dice A nosotros también Porque la palabra De Dios No pasa Aleluya Le dice Y en la cuarta Generación Volverán Acá Porque aún No ha llegado A su colmo La maldad De la morreu Hasta aquí Ya O sea Dios le está prometiendo La tierra prometida Pero le dice Que no es en esos días Que él está en vida Que él no va a entrar Todavía Si todavía no tenía Ni hijo Ya Le está prometiendo Un hijo Le está prometiendo Un pueblo Como Las estrellas Le está haciendo La promesa Y nosotros Somos salvos Por la promesa De Abraham Que a mí Vean Y aquí Nos meditando Sabemos Que la persona Puede hacer Algo Contra la obra De Dios Pero En ese momento A veces No le cae El juicio En ese momento Le cae el juicio Gloria al Señor Estas personas Que se levantaron Contra la obra De Dios Cuando estaban Haciendo campaña Y habiendo Ellos aprobado Para que preguen Pero se fueron A tomar licor Se emborracharon Y seguramente Ahí comentaron Del evangelio Aleluya Hablaron Cosas Que no conviene Y el diablo Los engañó Y se los llevó A votar Los hermanos Donde estaban Predicando ¿Quién vive? Aleluya ¿Y qué pasó? Vivían Una vida normal Pero siguió El hombre Tomando Uno de esos hombres Siguió tomando Ya Se emborrachaba Se emborrachaba Y después Por ahí Le entró Una brujería Y con esa brujería El hombre Se convertía De cuando en cuando En león Se convertía En león Y se iba A comer Los cabritos Las ovejas Las gallinas Aleluya Que terrible Y eso viene Por obra De Satanás A través De una brujería Hay brujos Que se convierten En zorros En perros No es porque Ellos quieran Convertir Sino que Entre brujos Se atacan Entre brujos Se atacan Yo por mi tierra Había brujos Que se convierten En perros Se convertían En perros Se convertían En zorros Pero esa es Obra De la brujería Este hombre Que se levantó Contra la iglesia Donde estaban Predicando Los hermanos De la iglesia Pendejo Tana cosecha Aleluya Recibe Una brujería Para que se convierta En león Y de cuando En cuando Se convertía En león Y se iba A los corrales Y se Y mataba Cabritos Y se los comía ¿Quién vive? Aleluya Mataba Cabritos Para comérselos Y si ya No tenía Mucho Abre Porque ya había Convivos Los mataba Y les O sea Se les chupaba La sangre Aleluya Ahora diabólica Y así Hasta que Era una comunidad Y la comunidad Se pone de acuerdo Ya Para saber Quién es Aquel Que se vuelve León Y se come Los cabritos Porque ya sabían Que era una persona Pero no sabían Quién era Y dice Que juntaron Por ahí Excrementos De chivos De ovejas De vacas Y lo Hicieron una masa Y lo llevaron Y lo pusieron Debajo Del camino Por donde Entraban Al corral Y le habían Prendido Fuego Por dentro Y eso Se va Consumiendo Se va Consumiendo Se va Consumiendo No lo No lo Ven Entonces El león Se va A ese Corral Donde habían Puesto esas Cosas Caliente Quemando Por debajo Pero encima No se Notan Y pisó Y quedó Herido Se quemó Su pierna Ya Y andaba A cojo Y cuando andaba A cojo Ya más o menos Sospecharon Que era Aquel persona ¿Cuál? El que había Vituperado A los hermanos Entonces Se reúnen Allí Y no le decían Directamente Porque le tenían Miedo Porque podía Convertirse En Dios En ese momento Aleluya Entonces Lo que hicieron Es Acordar De Vigilar Los Los Chiqueros De Y animales Y cada Lugar Con su Escopeta Y ahí Estaba El cojo Ya sabían Que estaba Cojo Porque había Pisado Esa Candela ¿Quién vive? Y entonces Él estaba Escuchando Ahí Y como Estaba Escuchando Ya dejó De hacerlo Se desapareció El león ¿Y por qué Desapareció El león? Porque ya Escuchó Que lo iban A matar ¿Quién vive? Aleluya Entonces Pero siguió Tomando Tomando Quedó Viudo Después Que hizo Eso Quedó Viudo Los dos Quedaron Viudos Ya Por ahí Tomó Otra mujer Y se iba A tomar Con la mujer Tomaba Se emborrachaba Y la mujer Lo llevaba De la mano Lo agarraba Para que no se caiga Y la última vez Hace Tres años Más o menos Fue la última vez Que se emborrachó Y la mujer Como siempre Lo llevaba De la mano Y por el camino Se caía Plom Y la mujer Lo volvió Y se levantaba Más allá Plom Otra vez Otra vez Se levantaba Más allá Plom Cayó Ya no se levantó Más Y ahí quedó Ahí se murió Y a donde cree Que se ha ido Al infierno Muere En plena Borrachera Y ahí se cumple Lo que dice En Salmos A ver Habrá su Biblia Aleluya Y los hermanos Que los han vituperado Y siguen predicando Pero ya El que los había Vituperado Ya no está Y se cumple Salmos 91 Versículo Aleluya 8 Salmos 91 Versículo 8 Abra su Biblia Eso se cumple Y eso es lo que Se ha cumplido Con esa persona No se cumplió En el vivo Momento Pero se cumplió Después Así Cuando a usted Le vituperen Le digan No Usted quédese Calladito Tranquilo Ore a Dios Y no Pague mal Por mal Espere con paciencia Aleluya Aleluya ¿Quién vive Ya encontraron Dice la palabra De Dios Aleluya Ciertamente Con tus ojos Mirarás La recompensa De los Impíos Es hermanos Es una comunidad Hasta ahora Está la comunidad Hasta ahora Hacen cultos Ahí Ya hacen cultos Pues Familiares Ya no Alquilan local No sé Los cultos Lo siguen haciendo Es que No es mucho tiempo Es recién No le estoy hablando De De cien años atrás No Es recién Acontecido ¿Quién vive? Y aquí dice Ciertamente Con tus ojos Mirarás Y verás La recompensa De los Impíos ¿Cuál fue la recompensa De ese impío Que se levantó Contra Los hermanos Que están predicando? Morir borracho Morir borracho Y los borrachos No entran en los cielos Pero para eso También La aconteció Quedó viudo ¿Ya? Y después Con la brujería Se convierte En el león Y comía carne De De chivos ¿Quién vive? O sea Ese se volvía El león No siempre Sino De cuando en cuando Se volvía el león Entonces ¿Qué tenía que hacer Para que se vuelva el león? Pero la gente Le tenía miedo Porque Lógico Al león Pues como lo van Lo van a detener Haciendo manos Lo pueden matar Ya su nombre Pero acordaron Cuidar los Los corrales Y donde estaban cuidando Dos o tres hombres Con una escopeta En cada corral Y cuando lo vean Al león Le disparaban Y el león Estaba ahí Escuchando Había quedado cojo Y ya Los comuneros Ya sabían Quién era No decían Que vive Pero acordaron eso Y nunca más Se comieron un chivo Por ahí Ya su nombre Y aquí Ciertamente Con tus ojos Mirarás Y verás La recompensa De los Impíos ¿Y por qué? Porque has puesto A Jehová Que es mi esperanza Al altísimo Por tu Habitación No te sobrevendrá mal Ni plaga Tocará tu morada Es la confianza Que tenemos en Dios Aleluya No te sobrevendrá mal Ni plaga Tocará tu morada ¿A quién? A sus profetas A los justos Que beben Ahí En esa campaña Habían profetas Justos Profetas Porque está profeta Esa es la palabra de Dios Profeta es todo el que predica Es profeta Cuando predica La palabra de Dios Y también Hace señales Aleluya Que vive A su nombre Entonces acá Para que usted vea Cómo la palabra de Dios Se cumple Al pie de la letra Por eso el Señor dice Cielos y tierras Pasarán Pero mis palabras No pasarán Otro pasaje ¿A dónde? Isaías Isaías Capítulo 47 Versículo 11 Esto les ha acontecido Y sigue aconteciendo No solamente para esto Aleluya Y algunos después Que les acontece Se lamentan Antes Que le acontezca Usted Lamentese Y no haga cosas Que no debe de hacer Porque a veces Muy tarde Esaú Pecó Y fue muy tarde Para el arrepentimiento ¿Ya encontraron? Dice la palabra de Dios En Aleluya Isaías Nacimiento No se Sabrás Caerá sobre ti Quebrantamiento El cual no podrás Remediar Destrucción Que no sepas Vendrá De repente Sobre ti Y a su nombre A su nombre ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre A luz Estoy predicando La palabra de Dios Y usted me está interrumpiendo ¿Qué es usted? Ay, ay, ay Correcto Por ahí le voy a pasar A mi hijo Para que le comunique Espérate un ratito Este Entonces Eso es lo que dice La palabra de Dios Ya vale a mi hijo Para que se comunique Gloria al Señor ¿Quién vive? El Cristo Dice Porque te Confiaste En tu maldad Diciendo Nadie me ve Tu sabiduría Y tu misma ciencia Te Engañaron Y dijiste En tu corazón Yo y nadie Más Aleluya ¿Quién vive? Yo y nadie Más Yo vengo Y voto Los evangélicos Porque yo Y nadie Más Y después Que había dado Autorización Para que Flora Señor Yo y nadie Más Vendrá Dice el Señor Pues Sobre ti Mal Cuyo Nacimiento No sabrás Cuyo Nacimiento No Sabrás Le vieron La brujería Para que se Convierta En león No lo sabía Y a dónde Venían Y cómo vino Quién vive Caerá sobre ti Quebrantamiento El cual No podrás Remediar Destrucción Que no sepas Vendrá De repente Sobre Ti Destrucción Vendrá De repente Sobre ti Es lo que pasa Tarde o temprano Pero le llega La destrucción No le llega Inmediatamente Porque El problema Está que Dios Es justo Y como Él es justo Y la persona No ha llegado El pecado Al colmo O sea No se le ha terminado La gracia todavía Entonces Por eso Que espera Cuando le cae Y cuando la gracia Se le terminó A Judas Cuando le cayó El juicio de Dios Cuando la gracia Se le terminó Se ha cuidado Ahora Señor A veces no cae Inmediatamente Cuando Dios Quiere salvarlo Bueno Ahí si le cae Una enfermedad Porque Dios Quiere salvarlo Pero si Si Dios Ya lo desechó Olvídese La enfermedad No te va a venir Y si es pecado Si es pecado Hasta que el pecado Llega Al colmo Eso es lo que pasó A los que vivían En esas naciones Donde iba a heredar Abram Dios se la iba a entregar A la descendencia De Abram Porque Esas naciones Eran muy pecadoras Dios destruye A las naciones Pecadoras Ahora va a destruir A todo el mundo Porque todo el mundo Está en pecado Todo el mundo Aleluya ¿Quién vive? Engrandecidos El nombre de Dios Vamos a Para el cristiano Para que tenga Cuidado y temor De Dios En Hebreos capítulo Ahí vamos a ver A su nombre A su nombre Hebreos capítulo 5 Creo que está Bendito Aleluya ¿Quién vive? Gloria al Señor Hebreos 5 No está No está Vamos A los hebreos Capítulo 12 Donde el Señor Nos habla La siguiente Gloria al Señor Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Gloria al Señor Acá nos habla De disciplina Cuando una persona Va a ser salva Y peca Dios hace esto Pero hay a otros Que no les cae nada Pero finalmente Le va a caer Para destrucción Definitiva Hebreos capítulo 12 Versículo 5 adelante Dice Y ya habéis Olvidado la exhortación Que como a hijos Se os dirige Diciendo Hijo mío No me exprese La disciplina Del Señor Ni desmayes Cuando eres reprendido Por Él Porque el Señor Al que ama Disciplina Y azota A todo El que recibe Por Hijo Aleluya ¿Quién vive? Es cuando a veces Un miembro Pasó cena Y peca Te viene la disciplina Y por qué Te viene la disciplina Porque Dios Te ama Para que tu gracia No se acabe Y puedas ser salvo ¿Quién vive? Pero si no eres salvo No te pasa nada Haga lo que hagas No te pasa nada Porque no estás Caminando a la salvación Pero si cuando el pecado Llega al colmo Ahí se acabó Y ya no habrá Para ti medicina ¿Quién vive? Versículo 7 Dice Si soportáis La disciplina Dios trata Como a hijos Porque el que Porque ¿Qué hijo Es aquel A quien El padre No disciplina? Pero si Dios Deja sin disciplina A la cual Todos han sido Participantes Entonces Sois bastardos Y no Hijos Hay dos tipos De personas Hijo de Dios Que Dios Lo disciplina Cuando se porta mal Y bastardos Que pecan Y pecan Y no les acontece ¿Hasta cuándo? Hasta que se murió Estas personas Que se levantaron Contra La predicación En iglesia Pendejotala Concecha Por esa comunidad No les pasó nada Siguieron Emborrachándose Lo único Que le aconteció En el camino Que se volvía León Y comía Carne de chivo Ya su nombre Aleluya Y cuando se enteró Que iban a dispararle A León Ya Ya no No más Convertirse en León Pero si Se iba emborrachando Se iba emborrachando Y terminó Caído Borracho Porque la esposa Porque la esposa Lo llevaba Pues en las manos Porque Se caía Pues estaba borracho Se caía Lo levantaba Se caía Lo levantaba Se caía Lo levantaba Ya su nombre Y eso es una realidad No es que Estoy inventado Yo he indagado Y eso es así Que me ven Y la viuda Sigue viva Por si acaso Ya La viuda Sigue viva No vaya a creer Que ya se ha muerto ¿No? Sigue viva Entonces acá ¿Qué nos dice Cuando meditamos? Primeramente Dios nos dice Que no menosprecibo La disciplina Del Señor Y no vengas Al pastor Y decir Ay pastor Me duele acá ¿Y yo qué voy a hacer? Si tú sembraste eso ¿Ya? Usted lo sembró Todo lo que el hombre Sembrar Eso lo va A cegar Y a su nombre A su nombre Si eso sembró Yo qué culpa Tengo que siembre eso Yo te hablo La palabra de Dios No lo obedeces Te hablo La palabra de Dios No lo obedeces Y después van a hacer La planta fea Y es la disciplina Que no nos gusta Pero el Señor No nos dice Que no nos guste El Señor No nos dice Que no menospreciemos La disciplina ¿Ya? No la menospreciemos Hay personas Que cuando le vi Disciplina No la menosprecian Conozco una mujer Que ya se murió Y se salvó Esta mujer Y yo decía ¿Qué se va a salvar? ¿Qué se va a salvar? Esta mujer Si hacía cosas terribles Quería pasar cenas Sin ser miembra Quería pasar cena Y se metía a la cena Tenía que sacar La cargada Hacia afuera Que bebe Para que se siente Con los visitantes Pero ella quería Sentarse con los miembros A pasar cena Y así hacía problemas Dos problemas Que yo no puedo Hablarle Porque no Y para mí Esa persona Aquí se va a salvar Pero yo la dejaba Aquí en la iglesia Porque el Señor Jesús Dice El que a mí viene Yo lo he hecho Fuera Yo oraba Y Dios permite Que venga Es porque Dios Permite que venga Echarle fuera No puede Pero miembros No puede hacer Cuando hace cosas Indebidas Porque si se le permite Que pase cena Toda la iglesia Se va a corromper Y ahí si está feo Que me ven Y después se reconcilió Con el Señor Y se murió Y se salvó Claro se murió joven A esa también Se le acabó la gracia Pero se salvó ¿Y por qué se salvó? Porque tenía Dos cualidades Una Ella no negaba Al Señor Ella siempre Las campañas Iglesia Pentecostal O cosecha Estaba No gustaba Del pastor Córdoba No gustaba De los predicadores Pero ahí estaba En las campañas Y no se iba A cualquier iglesia Por si acaso Aleluya ¿Quién vive? No se iba A cualquier iglesia Escuchaba una campaña Allí estaba Y donde estaba Estaba el predicador Al predicador Lo trataba mal Había un perro Y al perro Le había puesto El nombre Del que estaba Cuidando la casa De Dios Para mí ¿Qué se va A salvar Esa mujer? Aleluya Cuando llegaba Le decía El perro Estaba por ahí Hola No se que Le decía O sea Hablando del nombre Del dirigente Del que cuidaba La casa De Dios No del dirigente Hola No se que Le decía Me acuerdo Como se llama ¿Quién vive? Al perro Le había puesto El nombre El nombre Del que cuidaba La casa Pero siempre Estaba En las campañas Y siempre Hablaba Del Señor Jesucristo Ya Una de esas Cualidades Que siempre Hablaba Del Señor Jesucristo Otra Su diezmo Era fiel Ella vendía Pan Vendía Tres Cuatro Canastas Diario Y juntaba Su diezmo Y lo llevaba Para la iglesia Dos cosas Y esta En la vila Dice Aunque tienes Poca fuerza Aleluya Pero no Has negado Mi nombre Esa mujer No negaba El nombre De Jesucristo Esa mujer Siempre estaba En la iglesia Pentecostal La cosecha Porque esta Es la iglesia De Dios Ella no se iba A otra iglesia Ella no se iba En otra iglesia Siempre estaba Atento a los programas De radio Donde escuchaba Una campaña Se iban Que sea en carro O caminando Pero ella llegaba A las campañas Ya su nombre Acá el aniversario Siempre venía Ella siempre venía A aquel aniversario Cuando estábamos En Juan Juan Y también llegaban Aleluya ¿Quién vive? Y Bueno Yo le dejaba Le dejaba Orabas De Dios Y le pedía Paciencia Porque a veces Ya se me quería Apagar la paciencia A mí me decía Diablo Aleluya ¿Quién vive? Diablo Me decía Imagínense Yo era para No dejarla entrar Pero la Biblia Hacer un ayuno Era un ayuno Pero ya estaba Normal Ya había cambiado Todo 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 Ya Gloria Señor Y en la noche Amanece Muerta El día Viernes Muerta Se durmió Se durmió Y se murió Ni siquiera Dolor Ni siquiera Enferma Ella se había Enfermado Se había Rodado Y había Caído El juicio De Dios Ella no Quería que Nadie Le ore No quería Que la lleven A la posta Médica Ni a nada La llevaba A la posta Médica Le predicaba A las Enfermeras A los Médicos Tú Me vas A Dar Remedios Para que Me sales No Jesucristo Me va a sanar Si el resucitó A Lázaro Estando Cuatro días En el sepulcro Como no Va a sanar A mí Y él No podía Caminar No podía Caminar Estaba con Una Se le había Salido El hueso Para afuera Pero no Se dejaba Tocar Por nadie Le mandaban A hermanos De ahí Para que Vayan a orarle Nada Tú me vas A orar A mí Yo te voy A orar A ti Le dice Que me ven Aleluya Dios me va a sanar Decía Y Dios Le sanó Pero Pero hubo un tiempo Que dijo O sea Ella mismo Se profetizó Estás así Por tu pecado Ya Tú estás así Por tu pecado Señor ¿Por qué te lamentas? Ella misma hablaba así ¿Por qué te lamentas? Por tu pecado Estás así Sopórtalo Sopórtalo Y lo soportaba Hasta que se sanó Después que se sanó Vivió unos cuantos años Mal Más Finalmente Se murió Pero se murió Salva ¿Quién me va? Ahí está Lo que ella Siempre No Menospreciaba La disciplina Del Señor Y no Se iba A buscar Al pastor Que Pastor Que no sé Qué Al contrario Ella no Confiaba En el hombre Y eso está bien Por eso yo lo entendía Mejor que no venga A cabo A molestar Dice yo Entre mí Que a mí Y se llega a salvar Y qué voy a hacer yo Nada Porque nosotros también pecamos O no pecamos En diferentes maneras Pero pecamos Aleluya Entonces ella se llega a salvar Se reconcilió Un día antes Para que se muera En una campaña Día miércoles Pasó adelante Y le dijo Al Al predicador Hermano Hágame una Reconciliación Una oración De reconciliación Ella se había reconciliado Cuando llamaban A todos a reconciliarse Ella estaba normal Pero cuando se iba a morir Le dijo Hermano Hágame una oración De reconciliación Llegó el jueves El viernes amarece Muerte Pero se reconcilió Que viva Y el que se reconcilia Pues yo lo perdona O no lo perdona Pero acá dice Pues la palabra de Dios Aleluya Y ya habéis olvidado La exhortación Que como a hijos Se os dirige Diciendo Hijo mío No menosprecie La disciplina Del Señor Ni desmayes Ni te vayas Al pastor A quejarte Que va a ser el pastor Escuchándote Nada Lo vas a atormentar Al pastor Aleluya Lo vas a preocupar Usted no Hable al pastor Hable a Jesucristo En oraciones De ayuno Aleluya ¿Quién vive? Esta mujer No acuida al pastor En ningún momento Para consultarme Alguna cosa Nada Aleluya Ella por su propia cuenta ¿Cómo demostraba Que amaba a Dios? Porque ella estaba En todas las campañas No gustaba el predicador Pero estaba En la campaña De otra manera Gustaba de Jesucristo Su confianza Era el Señor Jesucristo Y cuando confiamos En el Señor Jesucristo Bueno Él hace algo Para salvarnos Y a su nombre Dice Porque el Señor Al que ama Lo disciplina Y azota Todo el que recibe Por Hijo Lo azota Ya su nombre Y luego dice Si soportáis La disciplina Dios Dios trata Como a hijos Una cosa Son hijos Y otra cosa Es el mundo Que no son Los hijos de Dios Creen en Dios Dice Y vamos a Dios Y no se que Y se persigna Delante de un ídolo Delante de un muerto Se hacen la cruz Para que Aleluya Porque eso Lo han enseñado Las religiones Eso no es nada Delante de Dios Si soportáis La disciplina Dios Los trata Como a hijos Porque Que hijo Es aquel A quien El padre No disciplina Usted tiene hijos Y llama a sus pares Y llama a sus hijos Lo disciplina Para que no se pierda Aleluya Al muchacho Dicen proveedios Dale con palo Y no morirá Si tú le das con palo Lo libras Del Seol El Seol Es el infierno Ya Lo sacas del error Para que no siga Y se vaya Al infierno Aleluya ¿Quién vive? Ya Eso es lo que La Biblia dice Ahora no se puede hacer Porque La autoridad Pues usted Castillo Lo mete en preso Han quitado Lo que Dios Dice en su palabra Han quitado Leyes injustas Aleluya Leyes populistas Leyes Para que digan Ay Esa autoridad Que buena Nada Y por eso Hay tanto pecado Aleluya Si soportáis la disciplina No pasa nada No pasa nada Porque es bastardo Y el bastardo Está yéndose al infierno La Biblia dice Que de cada tres personas Uno se va a salvar Y no se van a perder Esos no se van a perder Son bastardos Que hacen cosas Pecaminosas Y no le pasa nada Al contrario Están más gordos Aleluya Que miren Y ya No le pasa nada Nada Hasta cuando Hasta que se murió Una vez que se muere Ahí terminó Y ahí ya no hay medicina más Y a su nombre A su nombre Así que usted también puede haber sido miembro Está disciplinado No le pasa nada Tenga cuidado Diga al Señor Llorele al Señor No le llore al pastor Hoy día viendo Una persona Que se levantó Contra un pastor De esta iglesia Pastor ¿Cuándo voy a pasar cena? Usted no va a pasar cena Nunca Salvo que el Señor Me diga Para que pase cena Ahí si vas a pasar cena Pero mientras Dios No me diga Usted está Disciplinada Conforme a la Biblia La Biblia me dice Después de una O dos amonestaciones Desechala a esa persona Del cuerpo de Cristo ¿Quién vive? Desecha No quiere decir Botala afuera Si no deja de ser miembro Simplemente ¿Quién vive? Esa mujer Que se murió Seguía siendo Se estaba Expulsada Porque hace cosas terribles Pero Dios Estuvo en misérico Y la salvó Ese salvó Por su propia cuenta ¿Ya? Porque también Se puede salvar Por su propia cuenta Pero el Señor No me va a decir A mí Que le dé cuenta Por esa persona ¿Por qué? Porque esa persona Quedó Fuera de comunión Y se murió Estando fuera de comunión Entonces el pastor No es culpable De lo que le pasa A esa persona Si se salva Se salva por su cuenta Si se pierde Se pierde por su cuenta Y el pastor No es responsable Porque el pastor Le abonestó Y no obedeció La palabra de Dios Entonces La Biblia dice Deséchalo Porque el tal Peca Y está conedado Por su propio juicio O si esa persona Ya no No te va A obedecer Que vive A su nombre A su nombre A su nombre Glorio Entonces Eso es lo que nos dice La palabra de Dios Y eso hablamos acá Lea la Biblia Medítela Medítela La palabra de Dios No la lea por leerla Algunos leen la Biblia Por leerla Medítela Póngase a pensar Oye al Señor Dios Le va a dar A través del Espíritu Santo Para que usted medite Por ejemplo Ese pasaje Que leo De De ¿Cómo se llama? De Génesis Yo no creo Que alguien Lo haya tenido en cuenta Ese pasaje No lo tiene en cuenta Y es un pasaje Clave Son pasajes Claves Que a mí La cosecha Será arrebatada En el día De los dos Esperados Ese es pasaje Clave Son pasajes Clave Nacerá Un niño Llamado Emanuel De una Mujer virgen Pasajes Claves Para el que cree En Dios Lo merita Y espera En eso Los judíos No esperaron En eso Si no Blasfemaba Y creían Que María Había fornicado Con José Y por eso Había salido Embarazada Antes de casarse Y a su nombre Hay que tener cuidado Dios puede permitir También estos tiempos Por ahí se llevaba Una muchacha Un miembro Ahora está disciplinado Él y la muchacha Aleluya Se la llevó A la muchacha Se iba a llevar A otra muchacha Pero no se la llevó Porque salió El papá Ya con él Estaba a punto Llevase a la muchacha Y el papá Y cuando llega El papá Le dice Vamos a arreglar Y el papá Y el papá Dice Que arreglar Y lo agarra Del cuello Y el otro Se le escapa Y ya Y por escapar Por correr Se le salió La sandalia Se le salió La sandalia Y estaba en el campo Donde hay espinas Que me iba Entonces algo Le cayó al pie Y se tiró al piso Al tirarse al piso El otro va Y le echa tierra Me echó tierra Y ya no pudo Llevarse a la muchacha Y había ido Con una moto Y la moto La dejó por correr Del papá De la muchacha Que me iba Aleluya Y ahí Como aconteció eso Ya diciendo Robarse a esa muchacha ¿Qué cosa perdió ahí? Muchacha y Moto Como dice por el mundo Perdió soga ahí Y cabra Ya su nombre Él perdió moto Y perdió a la muchacha Aleluya Y como la perdió La muchacha Por ahí se conectan Con otra muchacha Y se pone de acuerdo Para Robársela Y se la robó Al siguiente día Ya su nombre Qué maravilla De cristiano Oiga Está disciplinado Por ese caso No está disciplinado Por fornicación Ya Se la llevó A la muchacha Y por qué No está disciplinado Por fornicación Porque yo no la he visto Que ha fornicado Usted lo ha visto ¿No? Puede ser Que se la haya llevado Pero no la toca Así como José No tocó a María Y Dios puede estar Permitiendo eso Para probar La malicia Yo no puedo decir Acusarlo De que él ha fornicado Porque yo no lo he visto Y él tampoco ha dicho Él puede verse Llevar a la muchacha Y tenerla así Como José y María Así es Y él se humilla Pastor Reconozco Que cometió un error Ha quedado disciplinado Sí No por fornicación Sino por El escándalo Que está haciendo Yo no puedo acusarlo De fornicación Porque no lo he visto Ya pero Pero el que es ligero Su mente No es de niño Ya va a pensar Que como ya se le llevó Ya pasó una noche Con la muchacha Y ya fornicó ¿Y cómo sabe usted Que fornicó? De repente El hombre Es temeroso de Dios Y no la toca Hasta que se case Porque él se va a casar Eso puede haber Y Dios lo puede permitir Para ver Nuestra malicia Eso también permitió Con José y María Que vivan juntos Para ver la malicia De los Judíos Pero usted Cuando no vean nada Usted tenga cuidado Yo eso es lo que trato de hacer Yo no lo acuso De fornicar Con esa muchacha Porque no lo he visto Y no me ha dicho Él que ha fornicado Si me hubiera dicho Claro Ya pues se lo está diciendo Él no me ha dicho Que ha fornicado La muchacha No me ha dicho Que ha fornicado Yo lo que sí sé Es que se la ha robado Pero ahí no puedo irme A otro pensamiento Que yo no sé Eso haga usted también Piense como un niño Porque algunos Allí donde pecan Terrible Y me dicen Ay, ay, ay Pastor Me dile acá Aleluya ¿Quién vive? El apóstol Pablo dice Hermanos Ser niños En la malicia Y maduros En la manera de Pensar Meditando en la palabra de Dios Los judíos se cayeron Su tropiezo Para que se caigan ¿Cuál fue? La malicia Que José y María Vivían juntos Sin haberse casado No sé si se la robó O no se la robó Porque la Biblia no dice ¿Ya? El de acá Sí sé que se la robó Porque han venido Los dos allá ¿Cómo ha sido? Aleluya A medida Los dos hablar Y después A medida Sus padres Son mundanos Y que iba a ir A reclamar Y no sé qué Y yo no hablé Con ellos Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Pero ellos no pueden decir Que han fornicado Ellos pudieron dormir En un cuarto Solos Y si Y pueden tener Temor de Dios Si no pecan Hasta casarse Y si yo pienso Que han fornicado ¿Estoy bien O estoy mal? Estoy mal ¿Quién me dijo Que han fornicado? Nadie ¿Y por qué Yo iba a pensar Que llevándose Si yo no he visto Usted haga Así También aprenda Eso Mientras usted No vea No crea Nada ¿Ya? No crea Ahora Si Que a mí Ven Porque una persona Que tiene mal Y se le puede Hablar cosas Y mientras usted No ve Usted no crea Así La persona Haya sucedido Con lo que sucedió No se crepe Yo no puedo decir Esta En fornicación Porque No han dicho Que han fornicado Se la ha llevado Se la ha robado Pero yo no puedo decir Que ya fornicaron Porque No los he visto Que viva Y ahí ¿Usted qué piensa? Si piensa Que han fornicado Y si no han fornicado Su pecado Es usted Que viva Pues usted Maldito el hombre Que se confiara En el hombre Se la robó Se la llevó Viven juntos Pero de repente No han fornicado Hasta casarse Porque yo le dije Que se casen Esa muchacha Era su novia Pero después Por ahí Con el celular Se consigue Otra novia Y no sé Si se la quería robar O no Pero a las once De la noche La estaba La había citado Son campos A las once De la noche Yo estaba diciendo A las ocho Y el hermano Dice No pastor No era a las ocho Era a las once De la noche Oye ¿Qué hace a las once De la noche? Por ahí Él es de lejos Por eso había Llego con moto Con moto Y con sandalias Y creo Hasta con ropa De hormigas ¿Aleluya? Aleluya Y dejó la moto Unas sandalias Que le quedó Por ahí Por correr Porque el papá Pues ya Primero dice Que lo tumbó Y agarró Un poco de tierra Y le echó Y estaba en plena oscuridad Pero tenía un celular Y le agarró Un poco de tierra Y le echaba los ojos Pastor me echó Tierra a los ojos Aleluya Y yo le decía Que vamos a su casa Para arreglar Y no me escuchó Ya su nombre Ahora seguro Van a venir A arreglar Con el pastor Pero yo ¿Qué culpa te digo? Ya pasó eso Para que me entere Bueno Me enteraré Pero La muchacha Primeramente No es miembra Al menos eso Sé que no es miembra El papá Sí es miembro El joven También es miembro Ya su nombre Él sí era miembro Pero él no es miembro Hasta que se casen Traigan su partida Ahí se les pone La disciplina Y después de eso Se pueden bautizar Si hay un bautismo Y vuelven Los caminos Y a su nombre Y ojalá Que no hayan fornicado Si no hayan fornicado Pues está bien De repente Dios tiene un propósito Con ese hermano Aleluya Todo eso puede ser Pero nosotros Tenemos que ser Como niños En la Claro No hay que tirar La piedra Si no sabemos Nos volvemos hipócritas Yo no puedo decir Que ha fornicado Porque no sé Si ha fornicado Aleluya Cuando usted le diga Fornicado Mientras usted no vea Usted no crea No crea Porque la Biblia Nos dice Guárdese Cada uno De su hermano De su compañero Y no tenga confianza En ninguno de ellos Ni en el hermano Ni en el compañero Porque cada uno Anda calumniando ¿Está escuchando o no? Cada uno anda No anda como un niño En la madre Se para calumniando Aleluya Y a su nombre Dios venía Carimando Carimando A Cristo la solución El Señor Jesús dice Venir a mí Todos los que estáis Trabajados Y cargados Que yo voy a hacer Descansar Amén Nos ponemos de pie Aleluya ¿Sabe quién me llamaba? El MTC Puede ser que ya le contesté Porque qué raro O hay alguien Que se ha muerto O ese El MTC Aleluya Entonces por eso Le pasé A mi hijo Para que le conteste Porque de repente Hay alguna cosa De la radio Y la radio Es muy útil Para predicar El Evangelio A su nombre A través de la radio Nos escuchan Miles y miles De personas Y radio Evangélica De la iglesia De estos últimos días Me ofrece uno Me ofrece el otro Me ofrece otro Aleluya Quien vive Y no puede estar Atendiendo a todos Los que me ofrecen No Yo soy siervo de Dios Y si hacer los negocios Del Señor Amén No porque me venga A ofrecer Y me venga a ofrecer Con una Una forma Pues este Que no es la adecuada Aquí se compra Horas mensuales No se compra Horas diarias Por ahí Un emisor Quiso alquilarme Cuatro horas Y me saca El ¿Cómo se llama? Me saca el presupuesto Horas diarias Y horas diarias Me salió como Nueve mil No Diecinueve mil soles Y un poquito más Por las cuatro horas Y la iglesia Por las cuatro Por las Por una hora mensual Paga quinientos soles Máximo No paga más Ya Hay emisores Que paga trescientos Soles mensuales Pero si te pones Doscientos soles Diario ¿Cuánto te va a salir Al mes? Un montón de plata Esa es viveza ya Aleluya Que vive Este pastor Tiene mucha plata Y no sabe mucho De negocio La verdad A otro perro Con ese hueso Que vive Y me busca Y me busca Y se pone Y se sienta Al frente de la iglesia El duele La radio Yo le digo No voy a ponerle No voy a poner Pastor ponga Aunque me pague Ya después Cuando usted pueda Nada No voy a poner Ya le cobro Cuatro mil soles Por las cuatro horas Nada Yo pago Quinientos soles Por hora Porque ese es el costo Y mensual No diario Te saca diario Lógico Te suman diario Al mes A doscientos soles ¿Cuánto es? Cada hora Un montón de plata Y nosotros No pagamos Diariamente Pagamos Al mes Las emisoras Que tenemos Y no pagamos Una cantidad Desorbitante Gloria a Dios Que me ven Pausa Pausa Gracias Comienza a decir Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias te damos Por tu palabra Señor Ayúdanos Señor Administrar bien Tus negocios Mi Dios Tu iglesia Señor Tu caso Oración Ayúdanos Señor Que siga creciendo 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 Las almas Dios mío Aleluya Aleluya Confirma Señor La bendición La salvación Para muchas almas Toca el corazón De cada persona Para que se convierta A ti Tú los salve Mi Dios Y trágalos A tu caso Oración A congregarse Dios mío En el nombre Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Hijo Graspito Santo Amén Y Amén Gloria a Dios Aleluya Quiero hacer una oración De reconciliación Y también Para los que quieren Convertirse al Señor Jesucristo También Quiero hacer una oración Levante su mano Cierre tus ojos Y los oyentes Que nos escuchan También Quieren reconciliarse Reconciles Gloria al Señor Aleluya 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 Está bien Yo no No creo que yo me estoy Lamentando que le Que se arrepiente Porque es el mensaje De Dios Y ya Ese ya sabe Que hay que arrepentirse Ya le hablé del infierno Aleluya Sin saber Quien era Gloria al Señor Que viva Yo no me cuido De los hombres Yo me cuido De Dios Usted también No se cuide De los hombres Cuídese de Dios A los hombres Dígale la verdad Ya No porque Usted tiene algún Este caso Coge de papel Nada Se le dice la verdad Cueste lo que cueste Que viva Vamos ahora Levante su mano Día conmigo Cierre tus ojos Señor mi Dios Dios eterno Y todo peroso He oído Tu palabra Y tu palabra Es verdad Señor Jesucristo Yo te confieso Con mis labios Que tú eres El Señor Y creo En mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Señor Jesús Borra Mis rebeliones Límpiame Lávame Purifícame Cuerpo Alma Y espíritu Señor Jesús Que mi nombre Quede escrito En el libro De la vida Mi vestimiento Este blanco Y resplandeciente Para el día De tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pito Santo Véllame Aplauso para el Señor Jesús Alábale Alábale Al Señor Aleluya Dale Gracias a Dios Por la salvación Tan grande Que nos ha traído Gloria al Señor Tome Asiento Siéntese 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 Gloria al Señor Aleluya Aleluya Libre 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 Para lavarle Para adorarle Libre 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 Para alabarle, para adorarle. Amén. Allá estuve por Morropón, Piura. En fin, porque me encontré con mi hermana, con su sobrino. Y mi sobrino había bajado con su nieta. El sobrino vestido como cristiano, que maravilla. Porque él viene, o sea, viene siempre el chiclayo de ese pan. Él escucha la palabra de Dios. Él anda como cristiano. Pero su nieta no. Vi una nieta como de 10 años, 8 años, así. Y con pantalón, quien. En fin, ya de frente tuve que decirle, tú no amas a tu hija, ni a ti mismo. Tú sabes que el pantalón es para hombre, no para mujer. Y tú eres su padre. Tú tienes que decirle, vestir a tus hijas como mujer y a tus hijos como hombre. Porque mi sobrino, ay, mi sobrino, ven para acá. Abrazo, no, ahí le di el abrazo. Nada, yo no soy de eso. Es que yo no amo a padre, a madre, ni sobrino, ni sobrino. Yo amo a Dios y tengo que decir las cosas de Dios. ¿Le gusta o no le gusta? Yo tuve que decirle, usted haga así también. Reprenda el pecado, sea quien sea. No, pero se va a molestar. Si se molesta, que se moleste. Yo qué culpa tengo. Lo importante es que no se moleste Dios. Y Dios sabe que yo estoy reprendiendo el pecado. Y no se va a molestar Dios, sino al contrario, va a estar contento. Este es mi hijo amado. ¿En quién tengo complacencia? Va a decir. ¿Quién me va? A su nombre. Porque yo no hablo. Pues sí, a quien sea. Ahí estoy demostrando que yo amo más a Dios antes que a los familiares. Así, aprenda eso. Le digo para que usted aprenda. Pero me da vergüenza de repente que se enojen cosas de cada uno. Dios no va a permitir que se enojen. Dios sabe que usted está reprendiendo el pecado. El pecado se reprende. Que me vean. Y decir la verdad. Si él es el que le compra las ropas a sus hijos y a sus hijas. Y le compra pantalón. Es porque no le ama. Que papá cobre pantalón. No, hijita. Yo te amo. No te puedo comprar pecado. Así me enfrenta. Y no es una persona que no conoce. Si es, conoce. No es mismo. Pero sí conoce. Sí conoce. Aleluya. Entonces, le digo eso para que usted sepa cómo es el Evangelio. El pecado se reprende. Cuando usted lo ve. Yo ahí estaba viendo a la niña con su pantalón. Entonces, yo no puedo decir que tengo mal. Estoy viéndole ahí. Estoy viendo que esa niña está yéndose al infierno. Y le dije. Dios quiera que no vaya a haber un accidente y se muere así. Se va derechito al infierno. ¿Es así o no? Tiene que morir en pleno pecado. Está bien, es niña. Pero su padre ya le mató el alma. Eso le dije. Tú le has matado su alma. Si esta niña se muere así, Dios quiera, no vaya a haber un accidente y se muere. Se va derechito al infierno. Y tú también, porque tú le consientes. Que me vean. Tú quieres ser salvo. Salva también a tus hijos. Ya es un hombre. Vamos ahora a las ofrendas. ¿Quién podría ser una ofrenda de veía?